Hola pedacitos de kimchi, yo soy Diana y yo soy Gisela y nosotros somos Double Trouble en Corea. El día de hoy estamos con Cristian porque vamos a hacer unas entrevistas a los coreanos. Vamos a preguntarle varias cosas que ustedes han querido saber siempre y pues nada, vamos a empezar. ¿Qué opinan de la cirugía plástica? Yo soy soy Ciencias, casi todos los que hacen. ¿No? ¿No? En la escuela casi todos los que hacen. Los que hayan muchos de los que hacen, todos los que hacen. ¿Todo bien? Hay un tipo de tipo de tipo de tipo de tipo. ¿No? ¿No? Siempre se hace suerte por suerte. ¿No? ¿No? No, no. No, no. No, no. Y si bien, me parece que la cara que te pones, que te pones, que te pones. Sos unidos son muy bien, pero si bien, no, no hay falta. No, 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 porque no te pones. Segundo, es un poco más básico, pero no, es muy bueno. Es muy bueno. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho Me gusta mucho, me gusta mucho Me gusta mucho, me gusta mucho Es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado las respuestas de los coreanos Aquí es ahora, ya estamos viendo muchas gracias Si quieren más preguntas para los coreanos, déjenlas aquí abajo en los comentarios Y luego entrevistamos más chicos por ahí Muchas gracias a Cristian por ayudarnos Espero que les haya gustado el video, denle like No se olviden de suscribirse si todavía no lo hacen Y no se olviden que estamos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook como www.corea Estamos en Instagram Y también en Twitter Nos vemos la próxima ¡Bian! 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 ¡Bian!